Cosas avanzan los preparativos para la ceremonia de toma de protesta el próximo sábado. Toda la información la tienen Héctor Guerrero y Claudia Flores. En los ensayos de este jueves en la Cámara de Diputados se revisó la logística del recorrido que hará Andrés Manuel López Obrador desde que llegue al Palacio Legislativo por la avenida Congreso de la Unión y se dirija al Salón de Sesiones acompañado por la comisión de cortesía que integrarán diputados y senadores. Cadetes del Colegio Militar, de la Heroica Escuela Naval Militar y del Colegio del Aire formarán la escolta de bandera y las vallas para la recepción y salida de los mandatarios e invitados presentes. En privado, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, también ensayó el acto de recepción y entrega de la banda presidencial. También se estuvo viendo un poco cómo es este ejercicio de la intervención del presidente López Obrador, el cambio de la banda, lo que le toca hacer a Porfirio. En fin, estar preparados para que todo salga muy bien el próximo sábado. En el Zócalo también se está instalando el escenario que será utilizado para la llamada celebración cultural del sábado por la tarde. Los primeros invitados internacionales ya comenzaron a llegar a México. Entre ellos, está el presidente de la República Árabe, Sara Uy Democrática. Se prevé que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegue a México en las primeras horas de este sábado y se hospede con una comitiva de más de 100 personas en un hotel de Polanco. Este jueves, seis senadores de Morena solicitaron licencia para incorporarse como colaboradores del nuevo gobierno. Entre ellos, Gabriel García Hernández, quien será el coordinador general de los 32 delegados estatales de la presidencia de la República, y Germán Martínez, quien será director del IMSS. Sé perfectamente a dónde voy, sé perfectamente a favor de quién voy, y sé también perfectamente contra quiénes voy.